El pronóstico del tiempo para el día de mañana estimamos 25 grados centígrados, esto en las primeras horas, medio nublado y por la tarde alcanzamos la temperatura máxima de 36, cielo que será parcialmente soleado. Y atención por la noche porque se abre la probabilidad de algún chubasco de manera muy aislada, hay que reiterar, en un 30% y 28 grados centígrados. Los detalles un poco más adelante, sean todos bienvenidos. Tenemos 33 centígrados al sur de la ciudad, continuamos con información meteorológica y abordamos la imagen de satélite, esta nubosidad que se ha registrado en las próximas, en las últimas más bien 12 horas, la podemos ver reflejada en zonas del noroeste hacia puntos del occidente y esto es asociado a una vaguada que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, generando precisamente condiciones de inestabilidad, precipitación para las próximas 48 horas. El paso de una onda tropical que podemos observar también genera condiciones de inestabilidad en puntos del centro, oriente, incluso sur y sureste del territorio mexicano. Sin embargo, hablando ya de condiciones locales en la región noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se mantiene predominando un sistema precisamente de alta presión, pero sí estimamos la probabilidad de algún chubasco, sobre todo aislado, en sierras o zonas montañosas. Vámonos de lleno con esa información y para esta noche, desciende la temperatura al menos a 29 grados centígrados, pocas nubes, descartando condiciones de precipitación relevantes y para mañana temprano, estimamos una temperatura de 25 grados centígrados, medio nublado en las primeras horas y por la tarde la temperatura máxima asciende hasta los 36 con un cielo parcialmente soleado. Hoy por la noche es cuando se abre esta probabilidad de precipitación chubasco aislado de manera muy ocasional, hay que mencionarlo, pero se mantiene vigente con 28 grados centígrados y un cielo medio nublado. En los próximos cinco días, estas condiciones al menos se mantienen para el próximo sábado. Chubasco, tormenta ocasional en un 30%, temperatura mínima de 24 con máxima que asciende hasta los 36, para el domingo también alcanzamos una máxima de 36, pero con un cielo parcialmente soleado. Y la tendencia para los próximos días, para la próxima semana, lunes, martes y miércoles, son las temperaturas muy calurosas, 37 a 38 grados centígrados en los valores máximos con cielo parcialmente soleado. Condiciones para el resto del territorio de Nuevo León el día de mañana, 36 a 37 en los valores máximos, a excepción de Galeana, donde estimamos una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Este es el reporte meteorológico, vamos a una pausa comercial, al regresar tenemos más información, acompáñenos.